El comerciante Maximiliano Dauria admitió el alto costo de los elementos de la canasta escolar y dijo que existe la alternativa de adquirir las segundas marcas. Un conocido repuesto de hojas cuesta más de 20.000 pesos. Paralelamente, dirigentes del Partido Humanista Local llevan a cabo a través de las redes sociales una colecta de útiles, mochilas, ropas y calzados para estudiantes. Vecinos de Campos del Oeste pidieron mayor respaldo judicial al accionar policial debido a la ola de robos de todo tipo de elementos que sufren en el barrio. El botín preferido son las bombas de piletas de natación, estimándose que en estas últimas dos semanas se apropiaron de 10 de estos elementos. El secretario municipal de Acción Social Local, Horacio Pelletti, recomendó hacerse colocar los refuerzos de vacunas contra el COVID, puesto que es sabido que hay casos en diversos puntos del país. El funcionario ofreció también el servicio de hisopados, que funciona en la asistencia pública. El titular local de la Asociación de Trabajadores del Estado, Lucas Loyola, dijo que el municipio debe reabrir urgentemente las paritarias con sus trabajadores, debido al desfasaje inflacionario que se agudizó en los últimos dos meses. También reclamó un bono de 40.000 pesos. El músico Ramiro Lescano dijo que 2023 fue un año excepcional, especialmente por la multitudinaria presentación de canciones urgentes para mi tierra en San Marcosud, y el haber compartido el escenario con divididos en el Mario Alberto Kempis. Anticipó que este año podría trabajar en una segunda parte de su reconocida obra.